Eso era antes. ¿Antes de qué? Antes de descubrir que detrás de esa chica fina y mimada hay una gran persona. Luca. Muchas gracias. ¿No sabes lo que me hace escuchar esas cosas en este momento tan difícil para mí? No sé. La verdad, claro. Estoy a tu lado y los chicos de la banda también. Ahí estamos. Muchas gracias por todo, Luca. De verdad. No sé cómo agradecértelo de... Está como medio fresco, ¿no? Sí. Sí. Sí.